si, 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 si muy rico no, esto está a otro nivel no, no vamos, a ver prueba esto, proteína y minerales vamos, ábrela ya se besa un república y me deja, me lo como todo, como siempre hola hola mi gente linda, mi gente del mostrat de youtube espero que estén todos super bien creo que he dado tremendo grito parece de la emoción porque hoy estoy de cumpleaños y pues les traemos un videito muy especial y que le debíamos desde hace tiempo y por supuesto no podía ser no podía faltar la compañía de j de play cuba y pues familia, hoy vamos a estar probando número 23 mi cumpleaños número 23 y pues familia, hoy vamos a estar probando dulces y productos dominicanos ya que se lo debíamos del otro video y yo espero estas cosas salieron de dos paqueticos que recibimos de un amigo dominicano que me imagino que hayan visto el video en el canal de j de play pero si no lo han visto se lo vamos a dejar por acá arriba en una en una tarjetica para que pasen por allá y pues nada vamos a empezar j de play va a sacar algo de su java y yo voy a sacar de la mía y vamos a ir probando vamos comience usted voy a poner la java aquí caballero ay ay a ver a ver qué pasó vamos a sacar algo lo voy a sacar lo voy a sacar lo que hacemos es un cuchillo un cuchillito un cuchillito no miren lo primero que vamos a estar probando es relleno de guayaba guayaba con leche este muchos me lo estuvieron preguntando o sea me estuvieron recomendando este si no lo hemos probado así que esto va a ser nuevo que los otros lo probamos y estaban muy ricos los de la amiga Julissa yo creo que voy a coger una cuchara tenemos aquí una cuchara y un vaso porque aquí también tenemos líquido así que tienen que quedarse viendo tienen que quedarse viendo vamos a probar vamos a coger del pedacito que que esta tan duro que yo creo que hay que coger un cuchillo bueno ya vamos a utilizar tu método claro no hemos decidido eso es un dulce personal dulce personal no eso es vamos no esta tan empaladoso esta nítido como dice un cuchillo y la guayabita esta buena y la parte de la guayaba y la parte de la guayaba que rico muy rico esta muy rico esta muy rico la verdad el cordillito tiene mas el cordillito tiene mas mmm 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 20 de 10 20 de 10 20 de 10 muy rico voy yo ahora ah vaya vamos a sacar algo salado miren esto son palitos de queso palitos de queso me encantan me encantan los paquetes y los colores de los empaques de WALA son colores como mate colores mate pero muy llamativos vamos oh esto es tan grande oh miren que grandes son mmm 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 esta un suavecito se deshacen así en la boca mira mmm 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 le tenemos que guardar a producción número 2 que nos esta ayudando a hacer el video abriendo las cajas para que ella pruebe también el hermano de Juan Daniel hermanita para que ella también pueda probarlos mmm 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 a este le damos 20 de 10 también uuuh ahora esto para ti a ver yo por aquí vamos a este este me llamo esto es de bandeja de bandeja de jalao de jalao es con tiene coco eso será coco ahí lo dejo ahí deben ser los ingredientes coco azúcar crema jengibre así ya lo demás es miren decirle que estos dulces de dulcería rodríguez son un espectáculo son una maravilla son riquísimos estos son locales ay ay que rico esto si yo creo que si se puede coger la cuchara a ver no ah ya tu coges ahí con ahi esta mmm mmm esto me recuerda mucho a los cucuruchos de coco que venden en oriente no esto esta mas duro mmm mmm aqui hacen unos cucuruchos en oriente de coco que cada vez que un familiar o alguien va oriente yo lo único que le pido es eso porque esta rico mmm esto esta otro nivel y es asi mismo oscurito mmm mmm esto esta muy muy rico me ha gustado mas que la que la de leche y guayaba esta rico pero este ahora que lo probé esta mas rico que el dios mio a este le damos yo le doy esta muy rico esta muy rico cincuenta de diez cincuenta de diez cincuenta de diez no esta muy rico esta muy rico mmm 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 vamos 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 botando el pijerete mmm mira te voy a hacer una cosita de mi no 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 yo voy a seguir con los salados oh aqui tenemos las galleticas de soda a tuvei muy ricas por cierto las que nos envidó a otras suscriptoras estaban riquísimas eran como azules pero eran otras si asi que estaba y que haces con la celpa esta por aquí no me importa esa es la del vamos a ver eh me iba a coger la mia jajaja jajaja esta esta picadita mmm 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 esta con la mayonesa guara especial 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 si la probamos con la mayonesa lo que el aquella vez el teléfono no no firmó nada ni nos comimos todas las galletas mmm con mayonesa pero no esto esta bien bien rico bien rico 10 les doy 10 de 10 caballero esta riquísima a los niños por la mañana para la escuela para la merienda para la escuela mi hermana se llevó una si a mi me dio risa porque cuando nosotros abrimos el paquete ayer Camila cuando vio las galletas la hermana se llama Camila cuando vio las galletas dice ay voy a poder llevar merienda para la escuela ay caballero esto es una bendición yo soy un pancito con algo unas galletas de verdad que te caen vamos para lo siguiente déjenme dejar la dieta aquí porque si me dejan me lo como todo yo voy a ir sacando lo que me llaman la atención estas cosas me llaman la atención esta es la otra esta es la otra marca de dulces de mis sardos miren la que que rico son tres en uno creo que se llaman tres en uno muchachos vamos ve abriendo vamos para allá hay por allá afuera un vendedor o no un comprador ambulante compro oro pomos de perfume ah pomos de perfume así no ay tiene cada uno tiene ah una cada uno es independiente sí cada uno es independiente vamos por orden pero espérate porque ahí deben decir que es lo que en lo que tu vas abriendo ese leche, azúcar, pulpa de guayaba, pulpa de naranja, ácido cítrico, solvado de potasio y benzoato de sodio está revaloso déjame abrir este este me recuerda al manis, que venden aquí al manis molido ahora están las caderas juntas ah están allá arriba hay que limpiarlo después de un papel déjame coger los pedacillos mmm prueba esto esta rompiendo mira prueba esto oh esto esta espectacular este de los tres esta espectacular vamos a probar lo mordito de lo rico que esta aquí se quedo como un apóyalo aquí no pero aquí se a ver un pedacito de papel sí así que darle mordidita mmm mira que esta esa guayaba esta muy rica esta suavecita o sea que no esta fuerte no no esta así bien ácida así como la barra de guayaba que venden aquí es súper fuerte y eso y eso nos queda este vamos a probar este 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 creo que es de naranja si la naranja que esta perdida vamos a ver vamos a probar este es el tipo igual la barra de guayaba lo que es de naranja de naranja voy a coger lo que la cosa de la naranja es que es como un poquito acidita bueno esta rico a estos tres le doy 9 de 10 porque el que más me gusta es este porque yo soy fanática de la cremita el de guayaba esta espectacular y el de naranja me gusta pero a mi como tal el sabor del cítrico no es que me me guste no es que me encante mucho a mi si me gusta a mi si me gusta me gusta y entonces cuanto le da yo le doy un 10 de 10 porque es un 3 en 1 bastante variado a mi si me gusta la naranja la naranja si me gusta mucho a mi me pueden dejar me pueden regalar este solo que yo me lo como su compreso me lo como vamos a continuar con los salados él va a buscar las toallitas húmedas porque tenemos las manos yo mientras las voy sacando miren estas son las galletas saladitas estas ya las probamos de la primer cajita que recibimos pero estas están buenisimas aquí están las galletas no son las galletas no son las galletas no hay fran todavía faltan cantidad de cosas y la cosa es y ahora vamos a abrir el líquido uno de los líquidos para para que vaya para que vaya para que vaya esta es tan riquisima esta es tan riquisima esta es tan riquisima esta es una combinación de salado y dulce pero esta no hay palabras para describirlas esta es tan riquisima mmmm yo les digo vayan a ver el video de Zotadeplay para que vean todas las cosas que vinieron aquí porque esto nada más es un 10% de todo lo que vino en esta super caja tienen que verlo miren que rico ay dios mio tanto que nos dijeron marta india esa es la mejor de república dominicana extracto de marta sabrosa alimenticia y refrescante ellos se la toman con leche condensada ah si y hacen como una ustedes hacen como una marteada una marteada la decimos nosotros vitamina B3 B5 B6 proteínas y minerales proteínas y minerales vamos ábrela ya ábrela ya está elaborada en la vega ok puede ser el alto va a ser el alto vale ah no suena a ver déjate caldo uuuh suavecito y la y la y la marta morena cuando tu lo abres el pomo está suave cuando tu lo abres y el pomo se pone duro si toma a ver esa debe estar fuerte tiene pinta de estar fuerte va a estar riquísimo está muy rica no no mal no hay por qué echarle mhm será que la bucanera a nosotros es fuerte si pero es más fuerte me gusta porque por eso decían que es la mejor es ligera no es como la la marta bucanera la marta morena que se siente así como potente como que tu te la tomes y te como casi que te agrapa la pero esta está mmm esto le damos 10 de 10 sin que se nos quede nada por dentro y vamos a dar aquí para ir tomando lo que vamos voy a a lo próximo je 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 si yo tengo una presidenta y una república la presidenta si la he probado si aquí la venden por supuesto pero la república no y ustedes estaban la cerveza república la cerveza república aquí de vez en cuando la venden en los establecimientos particulares carísima por eso no la podemos comprar pero esta en punto de la mismo momento pero si la venden no esta jamás jamás de los jamás a mí no me gusta la cerveza por lo general no me gusta ninguna bebida alcoolica pero la cerveza como tal no la puedo tomar o sea no me gusta pero la voy a probar para porque esta no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve gracias al al vendaje si de unos amigos ahí está como la vas a abrir tienes algo se le pegó todo el papel pero no es república ustedes saben que se puede ¿tienes algo para abrirla? vamos a vamos a hacer el regalo de este buen amigo de nosotros de aquí debe ser no sé si es esta debe ser esa sí debe ser esa misma esa misma vez no vaya me corté ay 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 no esta no esta fue a abrirla este fue a abrirla debe ser esa esa sí debe ser la ¿se va? la moviste mucho abrela ay pa que no se va ahora sí ahora sí prueba prueba a ver me corté ¿te cortaste? ¿con qué? con la con dulce así al ay mira como se cortó ay mi madre prueba a ver está fuerte vamos a darle a probar al al cervecero porque nosotros estábamos mal di ahí como está la cervecero pública no se ve ¿cómo está? está bastante bueno y tienes la aprobación del maestro cervecero yo no tomo cerveza caballero no me gusta la cerveza pero vamos a hacerlo está buena a mí no me gusta la cerveza está refrescante no está ni muy amarga república la tuya tipo este es el tipo de la cerveza eso lo di en la escuela ah sí ahora mismo no me recuerdo ahora mismo no me recuerdo mucho tiempo que estudié los tipos de cerveza pero es una cerveza light rica suave vamos sí suave está porque hay cervezas aquí que son más fuertes no puedo buscar no puedo buscar el dato vamos para lo siguiente vamos a acompañar la cervecita miren miren esta maravilla esto es papitas fritas sabor original marca WALA vamos a probar estas ricas papitas salud empieza usted eso se ve rico se ve muy rico muy bueno lo pongo especial sin conservantes ni colorantes es rico esto es lo mío caballeros ya ya vale hay una mosca por aquí ya que sabe que estamos haciendo desorden aquí ustedes saben que hay mucha basura aquí en en las cuadras los basureros están entonces las moscas entran hacia las casas para derroedoras se demora mucho en recoger la basura y entonces vamos te tengo que sacar a ti no estoy loca porque saque algo una latica una latica vamos a sacarla a ti no te gusta pero yo si la voy a probar a mi me da risa porque en el video yo dije en el video yo dije que esto era leche condensada y se asusta que es plan en mi vida yo había visto un plan en lata en mi vida vaya es la primera vez y por eso yo dije yo lo tengo que probar yo lo tengo que probar está duro tiene que estar duro ahí ahora sí que ay mira a ver familia pausamos el video porque miren el cake miren que bonito ahí se ve se ve miren que bonito el cake ahora sí vamos a continuar vamos no es que yo tengo que ver caballero miren esta vez es que yo que ando votando ando votando ¿quieres probar tu primera? igual que no te gusta el plan a ver no tanto dime no te gusta ay pues yo si voy a coger una señora cucharada no me yo no soy muy amante del plan pero salud mi gente esto está espectacular espectacular me gustó muchísimo en el envío vamos a abrir la presidencia el plan este es una maravilla ahora me toca a mí a ver los palitos de esto porque a ver ahora me toca a mí déjenme tomar un poquitico de porque el plan está dulce dulce no es nada miren lo siguiente que vamos a sacar miren esto que ricura coco piña y leche este ya lo probamos sí este lo probamos pero a mí me fascinó me encantó y ya no me acuerdo del sabor así que esto es volver a probar voy a coger un pedazo espérate espérate porque tiene los pedaciticos que se caen con este que se cae ya también es rico es que imaginaos esto viene siendo el favorito es mi favorito espérate 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 sin palabras caballero vamos a dividirlo a mi abuela lo puso todo no lo divido en tres rara rara todo lo divido en tres espérate 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 vamos bueno ya a mí se me acaba esto es bandeja de cocada cocada vale vamos a dejar de cocada vamos a ver que está dando eso es el coquito no es mal bueno aunque el otro también era coco se vendría más cosas no es malo no es malo no es malo no es malo a mi me gusta el coquito mmm es que es miel de leche pero está duro está elaborado con otra calidad está especial porque parece que lo está bien cocinado entonces está suavecito mmm esto está otro especial mmm mmm vamos a amar mmm 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 vamos eso creo que es lo último pero no menos importante miren esto palitos de coco mmm esto si es nuevo para nosotros bueno casi todo lo que hemos probado es nuevo pero nos habían dicho que teníamos que probar esto no mismo vamos a abrir suavecito vamos a beber un pedacito eso se ve rico blanquito no está en una realidad extrema a ver mmm mmm muy bien mmm se deshace así en la boca mmm 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 muy rico está rico mmm azúcar lecho de coco sabor artificial y vainilla y es de la dulcería rodrígue oye esa dulcería rodrígue lo que está tirando como dice Juan Daniel no no está lo vaya que es rico cuando nosotros vayamos a república mexicana tenemos que ir a la dulcería rodrígue porque espectacular todos los dulces vaya hemos quedado que rico me estoy complacido ahora mismo encantados ahora voy a empezar a a picotear por aquí con las cosas que hay y pues nada que te pareció todo todo muy bien a la hora no hubo nada así que yo pueda decir no me gustó todo me gustó todo me gustó hay cosas que me gustaron más que otras por supuesto pero incluso lo que es de naranja que era como el cítrico no ese es de naranja a mí no me encanta pero está riquísimo está espectacular hay gente que podrá gustarle más ese que los demás pero lo mío es las cosas de leche y así la cremita de leche así pero este me quedo con este no este es espectacular igual que ese ese de es que nos quedamos con todo nos quedamos con todo nos quedamos con todo pues nada los dulces de república dominicana una maravilla como el país vale esperamos pronto estar por allá y nosotros mismos poder comprar todos estos dulces porque mi esperío tiene que estar lleno de dulces para por la noche paporla como decimos aquí paporla paporla sí un pedacitico uno siempre tiene hambre o ansiedad por la noche pero bueno gracias a nuestro amigo vamos a estar eh unas cuantas noches eh sin ansiedad y pues nada agradecerle nuevamente e infinitamente a nuestro amigo por hacer posible todo esto y pues nada familia los queremos un montón y nos vemos en un próximo video chao